Ciudadanos agolpados en la zona que miran atónitos el edificio de este popular barrio de la Puerta de Toledo, en vilo desde pocos minutos antes de las 3 de la tarde por la explosión de gas que ha sacudido el edificio parroquial que deja de momento tres personas muertas y varias heridas. La explosión ha retumbado en un radio de un kilómetro sacudiendo los cimientos de los edificios, muchos de ellos con más de un siglo de vida. Pronto pudo atisbarse una columna de humo y un asfixiante olor a quemado que asomaba por la calle de Toledo. Rápidamente se desplegaron equipos de emergencia que desalojaron la calle ante el temor a una nueva explosión que pudiera afectar a una residencia de ancianos. El edificio principal es desalojado en apenas 30 minutos, completamente desalojado. Desde entonces han ido acudiendo un número mucho mayor de efectivos a la zona. Aún en este momento los bomberos están trabajando en las labores de emergencia, aseguramiento y rescate. La fachada lateral totalmente derruida y entre escombros es la imagen de lo sucedido, del impacto, mientras se van despejando las dudas de cómo han sido y sus consecuencias. En la zona están los guías caninos de búsqueda de personas vivas y muertas de la Policía Nacional. También están trabajando en la zona la Unidad de Intervención Policial, la Unidad de Prevención y Reacción, la Policía Científica, los TEDACs y la Brigada Provincial de Información. En total hay 120 agentes de la Policía desplegados en el terreno.